Comenzamos con la denuncia que una treintena de exlíderes iberoamericanos presentaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya contra Nicolás Maduro. Fue el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, el encargado de entregar el informe jurídico en nombre de los exmandatarios, en el que denuncian violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, incluidos los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen madurista. En la denuncia pidieron que se actúe con urgencia y afirman en Venezuela ha habido terrorismo de Estado. Los firmantes aseguraron ante la Fiscalía que lo ocurrido previo y posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio son prácticas de terrorismo de Estado. Entre los denunciantes figuran los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque. El argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fox y el boliviano Carlos Mesa. El informe jurídico contra el presidente de Venezuela está respaldado por 31 integrantes de Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA Democrática, un foro integrado por exjefes de Estado y de gobierno.